La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, explicó la situación en la que se encuentra la Secretaría del Medio Ambiente, SEDEMA, con respecto a la operación de los verificentros en la entidad, lo que representa una ayuda importante para controlar el impacto ambiental. Claudia Seinbaum detalló que la autorización de los centros de verificación vehicular ha sido un proceso problemático, que desde 2015 refleja problemas entre los dueños de los centros de verificación con la SEDEMA. La Jefa de Gobierno explicó en el año 2015 había un total de 80 verificentros operando, sin embargo se le negó la revalidación a 14 de ellos, sin exponer en documentos las razones de la negativa, lo que provocó que esos verificentros comenzaran distintos procesos jurídicos en contra de la SEDEMA. La mayoría de las demandas tuvieron resultados positivos para los dueños de los centros, por lo que en 2017 un total de 74 verificentros estaban operando, pero nuevamente se les negaron revalidaciones a muchos de ellos, lo que provocó que, a fin de evitar demandas, la SEDEMA publicara una nueva convocatoria para operar centros de verificación. Claudia Seinbaum expresó que al final de la convocatoria sólo 55 verificentros tuvieron el visto bueno de la SEDEMA, pero 20 de ellos no tenían que ver con los anteriores, se trataba de centros completamente nuevos. Asimismo, Claudia Seinbaum destacó que en 2018 fueron entregadas 8 nuevas validaciones a centros de verificación que dejó un total de 63 verificentros, informando que había sido fuera de tiempo, lo que desencadenó nuevos juicios que, sumados a los anteriores que siguen en proceso representan un problema serio para la nueva administración de la SEDEMA. La jefa de gobierno declaró que el mayor problema es que no se cuentan con documentos que den razón del motivo de no revalidar algunos verificentros, detallando que actualmente la administración tiene 51 procedimientos jurídicos por diversos actos de autoridad. Finalmente, Claudia Seinbaum expresó que para hacer frente al problema se tomó la decisión de buscar a terceros que ayuden en la revisión del proceso que viene desde 2015, a través de la Auditoria Superior de la Ciudad de México y la Contraloría Interna, con el objetivo de poder dar certeza tanto a los dueños de los verificentros como a la ciudadanía en el proceso de revisión. Las siguientes semanas informarán cuál es el resultado del proceso de auditoria con respecto a los verificentros a fin de evaluar a los que operan actualmente y los que se encuentran en proceso con criterios ambientales. CDMX, arroba, gov, CDMX, february 27, 2019 con información de Twitter y la neta noticias. Foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.